No hay murallas que Él no pueda derribar No hay enfermedad que Él no pueda sanar No hay problemas que Él no pueda resolver Porque nada es imposible para Dios No hay murallas que Él no pueda derribar Este es su programa que es más que un tema de salud. En esta ocasión vamos a estar viendo una situación, un sentimiento que nos hace, inclusive, por eso estamos hablándolo en este programa de salud, los llega a hacer que hasta se suiciden al sentirse culpables. Vamos a estar hablando acerca de la culpa. En muchos juzgados se escucha esta sentencia, culpable, ¿verdad? Y tienen que entrar a las leyes humanas, a las leyes de la tierra, de los jueces, para que lleven el castigo que merecen. Se dice que muchas cárceles están llenas de inocentes y que los culpables andan fuera. Eso es algo que nosotros no sabemos, no pudiéramos opinar. Sin embargo, la culpa es un sentimiento que nos hace sentir muy mal. Podemos decir que es una vivencia interna, más o menos consciente de no haber respetado alguna o varias normas familiares, sociales, morales, ¿verdad? Le han dicho a usted que no haga esto y lo hace y entonces es cuando nos sentimos culpables. Es decir, se ha violado una prohibición de no hacer algo o una exigencia de hacer algo. Y por lo mismo aparece el miedo al castigo y al rechazo. Fíjese cómo esa situación de desobediencia viene desde los bebitos. Si a un niño pequeñito, usted, el niño está tomando algo y usted le dice, deja ahí, que no agarres ahí. El niño, en cuanto usted se voltee, va a estar viéndolo a usted y tomando, tratando de tomar eso. Hay una tendencia ya desde que nacemos a la desobediencia. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que este es un maravilloso privilegio de haber nacido de acuerdo al soplo de Dios porque somos imagen y semejanza. Por eso hablamos nosotros de que somos eternos porque tenemos el soplo de Dios y esa eternidad es parte de su esencia que nos dio a nosotros. Cuando hacemos algo que entra en conflicto con la voluntad de Dios, es decir, Dios dice que no hagamos esto, pero nosotros lo hacemos, entra un conflicto, se activa una alarma inmediatamente. La gente dice que es la conciencia. Nosotros sabemos que es el Espíritu Santo que nos está diciendo que no hagamos eso, que no hagamos lo que la palabra de Dios, que es un manual de vida, nos dice que hagamos. Fíjese lo que significa culpa. Falta, delito o pecado que se comete voluntariamente. Culpable es que tiene culpa. Se aplica a personas o personas, cosas y acciones. El delito es una culpa, crimen, violación de la ley, acción u omisión voluntaria que la ley castiga. Y la falta exacto, contrario al deber u obligación. Y hay personas que jamás se sienten culpables. Ahorita vamos a ver los dos extremos. El que se siente muy culpable y llega al suicidio y el que nunca jamás se siente culpable. Porque hay muchas cosas para llegar a decir y excusarnos de algunos delitos que cometemos. Fíjese usted, una señora se casó de 15 años con una persona muy mayor. Este señor la golpeaba, pero tanto que esta señora quedaba tirada por horas inconsciente hasta que podía arrastrarse a pararse. Ella podía seguir con sus actividades. El hombre la golpeaba tanto, tanto y ella ya pensaba que se lo merecía. Teniendo ya 45 años, imagínese 30, estar aguantando los golpes de esta persona. Ella nunca levantó ni siquiera una denuncia. Nunca dijo a nadie que la golpeaba. Claro que todo mundo la veía como estaba golpeada. Nunca tomaron una foto. Nunca fue a las autoridades. Y a los 45 años, después de 30 años de haber soportado eso, ella toma un cuchillo cebollero y lo mata. Por supuesto que no estaba bien eso. No estuvo bien lo que hizo. Lo mató. Pero la encarcelaron. Y le dieron una sentencia de 50 años. Por supuesto, ella tenía 45 y 50, 95. Pensaron, no creo que los cumpla. Pues se equivocaron. Porque cumplió toda la sentencia. ¿Por qué no salió? Bueno, ella era la bibliotecaria después de la cárcel. De alguna manera era un sustento para ella. No salió hasta que cumplió los 50 años y tenía entonces 95. Vivió tres años más todavía al cuidado de sus nietos y sus bisnietos que tenía. Y viendo esta historia, una periodista fue y le preguntó, ¿podemos entrevistarte? Dijo, sí. ¿Por qué? ¿Qué te parece haber pasado toda tu vida en la cárcel? ¿Piensas que fue un desperdicio? Dijo ella. No. Pero perderte de estar con tus hijos, perderte de vivir y verlos crecer, aunque sí los viste, pero al lado de ellos, ¿no piensas que fue alguna pérdida de tiempo? Ella dijo, no. O sea, no te arrepientes de lo que hiciste. La señora se quedó un tiempo pensativa y dijo, no. No me arrepiento de lo que hice porque me hubiera seguido golpeando ese hombre. No era la salida correcta, por supuesto. Sin embargo, imagínese, 50 años en la cárcel y no se arrepintió. Esa mujer tenía que, tiene que haberse arrepentido. Vámonos al otro extremo de la culpa. La culpa en las personas que no son culpables, como en las situaciones de un divorcio. Los niños se preguntan, ¿qué hice para que hubiera pasado esto? Algo debía hacer para que mi mamá o mi papá se fueran de casa. Algo. No sé qué es, pero yo debo de haber sido culpable. O cuando una persona fallece y la que lo cuidaba siente que no dio tanto para cuidarla, hubiera hecho esto, hubiera hecho acá, la hubiera tratado mejor, no la hubiera. Y ya no hubiera, el hubiera no existe, así que no puede uno componer nada de lo que realmente no es culpable. La voz interna que tenemos, que nosotros decimos, y es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, juicio y justicia, es muy importante que nosotros le hagamos caso. Las personas dicen que es la conciencia y pintan que trae uno un angelito aquí y un diablito acá y nos están diciendo que es bueno o que es malo. La verdad es que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Inmediatamente que hacemos algo, nos dice él, algo hiciste mal, eso no está bien. Pecado, juicio. Nosotros si somos pecadores, somos reos de muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero justicia para que se haga efectivo ese juicio. Sin embargo, tenemos un arma y un recurso muy importante que Dios nos ha regalado, que es el arrepentimiento. La ley de la conciencia es muy importante y tenemos que estar atentos a ellos. Por ejemplo, las personas que no conocen a Jesús, a Jesucristo como Señor y Salvador, que no saben que el Espíritu Santo nos ayuda, es un ayudador. Entonces piensan que la ley de la conciencia es muy importante. Y algunos dicen, tengo que limpiar mi conciencia. Tenemos que tener el tipo de culpa apropiada. Y vamos a estar viendo cuál es esa culpa apropiada. Si, nace gracias a esa alarma activada que el Espíritu Santo nos dice, hey, eso no se debe hacer. Le decimos a un niño, dile al Señor ese que está tocando la puerta que no está tu mamá. Y el niño va y dice que no está. Lo hizo pecar a él y pecó usted. Y si piensa que ese pecado no es suficiente como si fuera alguien que mata, es lo mismo. No hay un pecadómetro, no hay nada que mida el pecado. Y estamos muy, muy acostumbrados a inmediatamente decir una mentira para salir de una situación. Tenemos que tener eso. La culpa nos guía al arrepentimiento. Nos guía y nos redargulle de pecado. Nos hace que podamos regresar a un camino apropiado. Dios desea que la culpa nos guíe a identificar nuestro problema. Que tengamos un arrepentimiento genuino. Porque yo no puedo ir con alguien a decirle, sí, ya me arrepentí. Sí, no lo vuelvo a hacer. No es eso. Dios, Jesucristo no vino a la tierra a morir por errores. Ni por excusas. Por pecados. Entonces, llamémosle como es. Él quiere que abandonemos el comportamiento pecaminoso. Él quiere que apaguemos la alarma mediante el perdón que Cristo nos regaló en la cruz. Que rellenemos nuestra vida si estamos yendo mucho a algún pecado. Que lo rellenemos con leer la Biblia, con alabanzas. Con juntarnos con personas que aman y reconocen a Cristo como Señor y Salvador. Que descansemos sabiendo que nuestro pecado ha sido perdonado y que Dios no lo toma en cuenta. Hay una historia en que Jesús está, eso viene en Lucas, en el libro de Lucas. Jesús está a las puertas de la ciudad. Y se lo describe, el médico Lucas lo describe, que está sentado en algún lugar, agachado y escribiendo algo o dibujando en el suelo, en la tierra. Y viene una gente, viene una turba, viene una turba, es mucha gente agresiva con una mujer que ha sido tomada en el adulterio. Y ella viene, la vienen empujando. Entonces, lógicamente no la traen de la mano. Son muy dados los judíos de jalar los cabellos, probablemente la traían de los cabellos. El caso es que la iban a llevar afuera de la ciudad precisamente porque la ley de Moisés decía que si alguien era tomado en el acto del adulterio, debían sacarlo de la ciudad y apedrearlo hasta morir. Los sacaban de la ciudad porque los judíos no se acercan a los muertos. Ellos los consideran inmundos y entonces necesitarían que esta mujer que iba a ser apedreada hasta morir, estuviera fuera de la ciudad. Y llegan poco antes de salir de la ciudad a donde Jesús está escribiendo y le dicen Maestro, esta mujer ha sido encontrada en el acto del adulterio. La ley de Moisés dice que debemos apedrearla hasta morir. ¿Tú qué opinas? La Biblia nos explica y nos dice esa situación y nos dice que Jesús sin levantar la cara siguió escribiendo y está pensando de lo que ellos le acababan de decir. Y solamente les dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primer piedra. Y describe una situación en que poco a poco, uno a uno, soltaron las piedras que han de haber sido unos peñascos grandes para que pudieran matar a la mujer. Los soltaron y se empezaron a retirar uno a uno hasta que no quedó nadie, ninguno. La mujer, toda desconcertada, sin saber qué había pasado, se quedó parada ahí. Y entonces ya Jesús voltea y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dice, no hay ninguno, señor. Bien, ni yo te acuso. Vete y no peques más. Y esta es precisamente la clave. Alejarse del problema que estamos ocasionando y no pecar más. Entonces dice, así como está alejado el oriente del occidente, así de lejos ha removido él, Dios, nuestros pecados de nosotros. Dice, también nos dicen que cuando, antes de que Jesús fuera crucificado, Pedro sintió culpa, ya que un día antes en la cena había dicho que él hacía lo que fuera por Jesús. Que él iba a hacer, yo hago y esto y lo otro, te seguiré. Y Jesús le dijo, mira, Pedro, antes que el gallo cante tres veces, tú me habrás negado. Tú me habrás negado tres veces. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado tres veces. Quizá no lo creyó Pedro, pero ya tenían allá a Jesús entre Poncio, Pilatos, entre Herodes y lo traían y lo llevaban. No de buena manera, ya lo traían todo azotado. Y sin embargo, cuando él llegó, donde estaban unas personas, le dijeron, bueno, tú no eres Galileo. De seguro que tú andas con él. Dijo, no, yo no lo conozco. Y volvieron a decirle, si tú andabas con él, ¿verdad? No, yo no, hasta que lo negó tres veces y cantó el gallo. Ya se lo había dicho Jesucristo. Ya se lo había dicho él. Antes que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Le voy a decir lo que, cuando las gentes se sienten todavía culpables, después de haber pagado alguna culpa. Este es un caso real. Hay un cartelón afuera de esa casa que dice, peligro, aquí vive un agresor sexual. Si veo un comportamiento sospechoso, llame al siguiente teléfono y es de un juzgado en Estados Unidos. En Corpus Christi, Texas, el juez impuso una condena a 14 ex convictos violadores. La idea es que todo el mundo los mire y también lo pueden pegar en algunos lugares visibles como en los espectaculares. Así porque desde 1997, la legislación estableció en Texas que los jueces pueden ordenar a los condenados por ofensas sexuales y que afuera de su casa se encuentre un letrero que diga que ahí vive un agresor sexual. Imagínense en México si esa ley fuera aprobada. Yo creo que por las cuadras y las cuadras estarían llenos de esos letreros. Ellos están arrastrando la vergüenza y la humillación. Y como dice uno de ellos, dice, pero si nosotros ya pagamos lo que teníamos con la ley. John Robert dice, hace cinco años que cometí ese delito y es una verdadera pesadilla. Mi esposa y mis hijos son objetos de amenazas, de burlas y de estar considerando la posibilidad de cambiarse a otra ciudad precisamente. Culpable se puede sentir a alguien como los ladrones que estaban al lado de Jesús. Uno de ellos, yo estoy segura que lo que quiso decir no era tanto como, como si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos, sino estamos ya a punto de morir, haz algo, pero no lo dijo como era. El otro ladrón que estaba ahí le dijo, nosotros realmente a la verdad padecemos justamente porque recibimos de esto porque lo que hicimos, más este no hizo nada, es un hombre justo. Él sí se sabía culpable. Entonces volteó con Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y Jesús inmediatamente le dijo a él, le dijo, de cierto, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era una promesa, no se la hizo al otro ladrón porque el otro ladrón nunca, nunca confesó su culpabilidad y nunca confesó también que Jesús sí era justo. Los efectos que tienen la culpa. La culpa le roba el efecto de gratitud a Dios. Es decir, nosotros recibimos un perdón de Dios gratis. Solamente ir con arrepentimiento a decirle, perdón, hice este pecado. Nada de que me equivoqué o de que tuve un errorcito. Tenemos que hablar la palabra exacta que debemos decirle al Señor. Nosotros, él dice que nuestros pecados van a ir al fondo del mar y podemos ir con él y decirle, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, para que yo me aleje de estar cometiendo este pecado. Cuando nosotros nos sentimos otro efecto con problema es que nos sentimos atados al pasado. Hay personas que por una culpabilidad que hicieron hace mucho, vinieron a Jesús a ser cristianos. Y entonces todavía no se perdonan ellos mismos. Y aparte, empiezan a decir, es que Dios no puede perdonarme porque lo que yo hice tú no lo sabes. Tengo una amistad con una persona que le decía yo, necesitas recibir a Cristo. No tienes paz, eres acusada falsamente, todo lo que te está yendo es mal. Necesitas recibir a Cristo en tu corazón y para que te perdone tus pecados. Y ahí era el problema, decía, es que tú no sabes lo que yo he hecho. Y Dios no me puede perdonar. Dios no puede, no puede perdonarme. Entonces nosotros hacemos de Dios algo que no es todopoderoso. Y la palabra de Dios nos dice que él es todopoderoso. Y si puede, puede, ahorita vamos a ver una historia de un multiasesino. Que Dios ha perdonado grandemente. Así que la culpa hace que nosotros, nuestros errores, los veamos más grandes. Y esto es precisamente, estamos viendo esto porque hemos visto mucha gente que se suicida y que escriben en los papeles. No se culpe a nadie de mi muerte. O sea, es decir, el culpable soy yo. Cuando dicen, no se culpe a nadie de mi muerte. Están reconociendo que están cometiendo algo ilegal. Y el pecado del suicidio es un pecado que no se puede perdonar porque usted comete el pecado y después se suicida y ya no hay forma de que pida perdón. La culpa hace que aprenda a disculparse con excusas. Es decir, se me atravesó ese carro. Yo no, yo iba bien. Nadie, yo no, yo estaba haciendo alto y arranqué y en eso venía el otro carro. O se me atravesó un árbol. O me fallaron los frenos. Eso es en cuestión de accidentes. Pero en muchas cosas podemos hacer es que yo no tuve la culpa y decir, yo no fui. Eso es no reconocer que nosotros somos culpables y que tenemos derecho a ser perdonados. Pero lo peor del caso es de que a veces si usted está acusando a una persona siempre de culpable y a veces es inocente, esa persona puede llegar a tener rebeldía. Voy a platicarle acerca de una persona que fue muy conocida en Estados Unidos y esta persona se llamaba David Berkowitz. Él nació en 1953. Inmediatamente la mamá lo regaló, no lo quería. A la familia Berkowitz se lo regaló. Y él, bueno, sí sabía que era adoptado, pero la persona que lo quería era su mamá, la mamá adoptiva, de alguna manera se sentía amado. Pero la odió cuando a los 14 años ella muere y ella siente que la mujer nuevamente lo vuelve a abandonar. Entonces entra en él una rebeldía y empieza a visitar algunas sectas satánicas entre ellas, la de Charles Manson. Tenía 23 años y compró un revólver y empezó a hacer una serie de asesinatos que no tenían ninguna justificación. Mataba al que se le atravesara, al que fuera. Y entonces hizo muchas muertes. Y entonces se escribía como el hijo de Sam. La policía tenía suficientes, ya suficientes pruebas como para detenerlo y lo hizo. Lo encarcelaron y inmediatamente los reos trataron de matarlo y lo degollaron. Sin embargo, sobrevivió a esa agresión. Bueno, 50 puntadas los que le tuvieron que dar en su cuello, pero sobrevivió. Él era culpable y tiene que pagar con su estadía en la cárcel para toda la vida lo que hizo fuera de la cárcel. Sin embargo, él ha conocido a Jesucristo y predica la palabra de Dios dentro de la iglesia ahora. David Berkowitz es un pastor dentro de la cárcel y está proclamando la palabra de Dios. ¿Usted cree que una persona que ha hecho tanto asesinato y mató tantas personas y de otras tantas puede tener un perdón? Sí, señor. Puede tener un perdón. Porque Dios dice que no se acordará más de los pecados que cometimos. Él los va a arrojar al fondo del mar y jamás se va a acordar de ellos. Entonces, tenemos el recurso del arrepentimiento cuando nos sentimos culpables. Sí, tiene que pasar toda su vida en la cárcel porque las leyes humanas así lo determinaron. Sin embargo, ese hombre, si llega a fallecer en este momento, tiene un encuentro glorioso con Dios. Porque Dios no se va a acordar de sus pecados y le va a decir, buen siervo fiel, pasa al gozo de tu señor. Le espero en el siguiente programa. Dios lo bendiga y vamos a tener temas interesantes. Espero que el programa de hoy haya sido de gran interés para usted y le haya ayudado a tomar buenas decisiones para que acuda con oportunidad a su médico. No deje pasar algunos síntomas. Es nuestra intención hacerle ver con oportunidad que acude a usted antes de tener complicaciones. La palabra dice que más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como nos hacemos hijos de Dios, diciendo solamente, Padre Celestial, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, dame vida eterna. Te confieso Jesucristo como Señor y Salvador. Y desde este día te entrego mi vida, entra mi corazón. Amén. Si la hizo, es usted bienvenido a la familia de Dios. Y Dios le bendiga. Nada es imposible para Dios. Tu enfermedad se va, las murallas se caen. Nada es imposible para Dios. 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 Gracias por ver el video